Llegó la primavera, todo empieza a cambiar y es tiempo de Spring Cleaning. Tira todo lo viejo y renuévate. Si a tu auto le suena todo menos la alarma, es tiempo de cambiar. Ven a Lithia Hyundai y te pagamos cash por tu auto viejo. En Lithia Hyundai te damos todas las facilidades para que cambies tu auto viejo por uno que te haga sentir siempre en primavera. Deja de batallar y renuévate. Es tiempo de Spring Cleaning. Lithia Hyundai, un dealer con corazón. ¡Gracias!